El Salmo 91 y el Salmo 23, las oraciones poderosas. En la oración bendecida del día de hoy, vamos a pedirle a nuestro Padre que venga a cuidarnos y a guardarnos bajo de sus alas poderosas. Que el Señor venga a librarnos de todos los daños que existen en esa vida. Que el Señor venga a protegernos de toda envidia, de toda maldición, de todos aquellos males que nosotros sabemos que existen en esa vida. Y que realmente solo el poder de Dios nos puede librar de estos males espirituales. Porque cuando se trata de las cosas espirituales, nosotros no podemos ver lo espiritual con los ojos físicos. Lo espiritual es como si fuese el aire. El aire nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y así también nosotros, el Espíritu de Dios, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir cuando Él está aquí en nuestro interior, guardándonos y fortaleciéndonos. Y así como también podemos sentir a donde está el mal, atormentando y causando daño. Y lo que le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, que el Señor a través de su luz venga a disipar todas las tinieblas. Venga a hacernos libres de todo lazo del cazador, de todo daño que puede existir en esa vida. Por eso me gustaría también invitarte en este momento, si hay males en tu vida de los cuales quieres ser libres y crees que el poder de Dios te va a hacer libre, me gustaría que aquí en los comentarios escribas con mucha fe cuáles son las maldiciones, los daños que estaban en tu vida y que crees y que el poder de Dios te va a hacer libre por medio de la fe. Escríbalo aquí en los comentarios, porque vamos a realizar nuestra oración con el Salmo 91 y con el Salmo 23 con mucha fe. El Salmo 91 dice así, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saíta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor que he mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, Ollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En el nombre de Jesús. Padre, hay tantos males de los cuales nosotros necesitamos ser libres. Hay tantas maldiciones, Señor. Hay tantos daños que hicieron en contra de nuestras vidas. Y el Señor nos conoce. Y el Señor sabe por qué luchas, por qué batallas estamos enfrentando. El Señor sabe, oh Dios, la situación que estamos viviendo allí, dentro de nuestro hogar, en el matrimonio, con los hijos, con los nietos. Tú sabes, Señor, la batalla que enfrentamos día tras día, allí en el trabajo, en el negocio. Y es por eso, Padre, que nosotros vinimos a Ti a través de esta oración a pedir Tu ayuda, a buscar Tu misericordia, Señor. Porque sabemos, Padre, que solamente Tu poder, Tu luz, es que puede librarnos, Señor, de tantos daños. Sabemos, Padre, que solamente Tú, Señor, puedes hacer el milagro en nuestro cuerpo, sacando, Señor, aquellas enfermedades, aquellos dolores que día tras día han ido aumentando, Señor. Venimos a Ti, Padre, porque el Señor dijo en Su Palabra que si nosotros clamásemos a Ti, el Señor nos atendería. El Señor nos dijo aquí en Su Palabra que nos guardaría de toda peste destructora. El Señor nos dijo en Su Palabra que aunque se levanten mil de un lado, diez mil del otro lado, todos estos males caerían delante de nosotros. Y sabemos, Padre, que no es por nosotros, sino porque el Señor estaría aquí librándonos de todos estos daños. Y es esto, Señor, que queremos ver en nuestras vidas. Queremos ver, Padre, Tu protección, Tu libramiento, Señor. Que, Señor, venga a hacernos libres en este momento porque estamos aquí, Señor, clamando, pidiendo Tu ayuda, Tu misericordia, Señor. Quiebra toda cadena del mal. Quiebra, Señor, todo lazo del cazador. Quiebra, Señor, toda maldición hereditaria que venían pasándose de generación en generación de daños, de sufrimiento. Sácalos, Señor, de nuestras vidas. Quita, Señor, todo aquel mal, aquellos daños, Señor, de envidias, de hechicerías que quizás se hicieron en nuestra contra. Que, Señor, venga a hacernos libres en este momento. Que Tu luz, Señor, venga a resplandecer sobre nosotros. Envía, Señor, de Tu luz. Envía, Señor, de Tu fortalezas. Tócanos, Señor, en este momento. Llénanos, Señor, de Tu paz. Toca, Señor, aquí, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Haz una obra, Señor, extraordinaria. Haz una obra, Señor, Sobrenatural. Ven, Señor, y manifiéstate en todos nuestros caminos. Porque nosotros abrimos nuestro corazón en este momento. Y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra fe, con toda nuestra convicción, Te buscamos en este momento. Porque queremos encontrar, Señor, una salida. Queremos encontrar, Señor, Queremos encontrar, Señor, las promesas del Espíritu Santo cumpliéndose en todo nuestro vivir. Ah, Señor mío, tanto tiempo, Señor, de dolor, de batallas, de luchas. Pero aún, Señor, confiamos y creemos que vamos a ver Tu gloria. Porque no importa, Señor, cuán grandes sean estos desafíos, estos problemas, estas maldiciones que estamos enfrentando, no importa, Señor, cuán grandes sean, sabemos que Tú eres mayor. Sabemos que el Señor es más grande que todos estos males y que el Señor los va a derrotar de nuestra vida y que el Señor los va a vencer. tenemos, Señor, esta confianza y no nos resignamos, Señor, a bajar los brazos. No nos resignamos, Señor, y no vamos a desanimar, Padre. Aunque a veces, Señor, necesitamos fuerzas para seguir adelante. Necesitamos fuerzas, Señor, para mantenernos de pie. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Padre, a que no vengamos a claudicar, Señor, pero que siempre podamos tener esa convicción, esa firmeza de saber que el Señor está aquí con nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fuertes y mucho más, Señor, cuando estemos allí delante de las adversidades, de las luchas, delante, Señor, de aquellos problemas que enfrentamos. En ese momento, Señor, queremos mantener la convicción y la seguridad de que el Señor está en nuestras vidas. Danos esta fortaleza, Padre, así como el Señor le dio esta fortaleza a su siervo Abraham Abraham. Abraham, Señor, que era un hombre de más de 90 años. El Señor le dio la bendición de poder tener un hijo, algo que era imposible ya para los hombres. Nosotros también, Señor, creemos y confiamos que vamos a ver todavía el obrar de Dios sus promesas en nuestras vidas. Esta es nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza. En ti colocamos, Señor, toda esta confianza y esta seguridad, Padre. Y en tus manos, Señor, en este momento queremos presentar a ti toda esta batalla, Señor. ya hemos vencido, Dios, tantas luchas. El Señor ya nos ha librado de tantos males. Hemos visto, Señor, tantos milagros de Dios en nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que también, delante de esta lucha que hoy quizás estamos enfrentando, el Señor también nos va a librar. El Señor también nos va a dar victorias. El Señor también va a extender sus manos poderosas para levantarnos, Señor. Y así, Padre mío, ver tu gloria en todos nuestros caminos, en el nombre de Jesús. Como dice el Salmo 91, aquí en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Todos nosotros que estamos aquí participando de esta oración, amamos a Dios o queremos amar a Dios o estamos aprendiendo a amar a Dios. Todos que estamos aquí tenemos este deseo. Y es por eso que dice el Salmo 91 así, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Nosotros decidimos a quién amamos y a quién nosotros dejamos de amar. Dios, Él nos ama a todos nosotros. Pero obviamente hay cosas que Dios solamente puede hacer en nuestra vida si nosotros permitimos que Dios haga estas cosas en nuestra vida. Y cuando uno toma la decisión de amar a Dios, de aprender a amar a Dios, de estar con Dios, es algo muy extraordinario y es algo que hace muy feliz a Dios cuando uno toma esa decisión de querer estar con Dios, de querer amar a Dios. porque obviamente no hay mejor amor que aquel amor que es correspondido. Dios nos ama y si nosotros amamos a Dios, esto trae, obviamente, mucha felicidad al corazón del Padre. No tan solamente por el hecho de que nosotros lo estamos amando a Él, sino porque Dios sabe que si nosotros lo amamos a Él, esto significa que estamos abriendo nuestro corazón, estamos permitiendo que Dios obre en nuestra vida y Dios pueda hacer en nosotros toda aquella obra maravillosa, librándonos, protegiéndonos de todos los males. Porque tenlo por seguro, Dios te libra de todo mal. No tengas miedo, no te aflijas, no te desesperes. Dios te va a proteger y te va a librar, aunque quizás se levanten muchas personas en tu contra, maldiciendo, diciendo cosas feas, echando maldiciones sobre tu casa, sobre tu familia. Ten por seguro, Dios está en tu vida, Dios te va a librar, Dios te va a proteger y no porque lo esté diciendo yo, sino porque nuestro Padre Celestial lo está diciendo aquí en su palabra. Él nos va a librar y Él nos hace libre de todos aquellos daños. Y como continúa diciendo aquí en el Salmo 91, le pondré en alto, fíjese cuáles son los pensamientos de Dios para con nosotros. Dios nos quiere colocar en alto, pero una cosa es que Dios nos coloque en alto y otra cosa es que uno se quiera colocar en alto. Cuando uno se quiere colocar en alto es cuando uno lo trata de hacer a su manera, a su forma. Otra cosa distinta es cuando es Dios el que nos coloca en alto. Y para que esto pueda suceder en nosotros es necesario que siempre tengamos la humildad de buscar en Dios su misericordia, su favor, que siempre tengamos la humildad en nuestro corazón de reconocer que las cosas son mejores hechas a la manera de Dios y no a nuestra manera. confiando en Dios, permaneciendo en Él, perseverando en Dios, porque Dios esta es su voluntad colocarnos en alto, bendecirnos, es que la gloria de Él pueda ser reflejada en nuestra vida. Esta es la voluntad de Dios. Confiemos en Él, busquemos a Dios con humildad, con sinceridad, pero con fe, con fe y con certeza, porque el hecho de que nosotros busquemos a Dios con humildad, con sinceridad, no significa que no vamos a confiar, a creer. Siempre nosotros confiamos y creemos. Pedimos a Dios la misericordia, pero a la misma vez nosotros sabemos que esta misericordia va a llegar. Esto se llama convicción. Pedimos su favor, reconocemos que necesitamos de su ayuda, mostramos esta humildad y debemos de sentirla también, pero también tener aquella certeza y aquella seguridad que como leímos también hace un ratito, que Dios nos va a librar, que Dios va a estar aquí con nosotros y que el Señor es el que nos va a dar la victoria y que ya a partir de ahora, de este momento que nosotros estamos orando, que estamos buscando su misericordia, las maldiciones, las cadenas del mal son cortadas, los daños son rotos y que nosotros somos libres por gracia, por misericordia de Él y porque Dios realmente nos ama y porque nosotros también lo amamos a Él y vamos a aprender siempre día tras día a seguir amándolo y a seguir confiando en su poder y como dice más también aquí en el Salmo 91 le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre y acá Dios dice me invocará y yo le responderé con Él estaré yo en la angustia fíjese como Dios dice me invocará todos nosotros podemos invocar a Dios e invocándola a Dios Dios nos va a responder a cada uno de nosotros invocamos a su nombre pedimos al Señor Padre ayúdanos ten misericordia lo invocamos y Dios también nos responde y como dice aquí Él estará con nosotros en la angustia pero debemos nosotros de entender esto Dios va a estar con nosotros en la angustia no para padecer la angustia juntamente con nosotros sino para sacarnos de la angustia Él va a estar en la angustia no para padecer la angustia juntamente con nosotros sino para hacernos libres de esta angustia esto es algo muy diferente y es algo que debemos de entenderlo así Él va a estar con nosotros y nos va a sacar este sufrimiento y va a sacar este dolor porque así el Señor ya lo hizo en la cruz por eso el Señor dijo allí en la cruz yo he llevado todo dolor todo sufrimiento toda maldición para que nosotros hoy no sufriéramos y como dice también aquí el versículo 16 los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación los años que van a venir con Dios van a ser años de paz de bendición de luz va a ser una larga vida una larga vida significa que vamos a tener la bendición de Dios la fortaleza de Dios no sabemos cuantos años nos quedan por delante pero los años que nos queden por delante debemos de tener la seguridad de que van a ser bendecidos porque Dios va a estar aquí con nosotros haciendo con que la vida sea diferente trayendo felicidad trayendo paz en todos nuestros caminos y al fin y al cabo Dios nos va a mostrar su salvación confiamos en esto y me gustaría que si crees en esta palabra si confías en esto que aquí en los comentarios escribas así yo creo Señor y yo quiero larga vida escríbelo así con fe si crees en esta promesa de Dios ponga así yo creo y quiero larga vida Señor en el nombre de Jesús vamos a continuar orando con el Salmo 23 el Salmo 23 dice así el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por seta de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días que así sea Padre nosotros afirmamos esto Señor nosotros confirmamos esto el Señor es nuestro pastor el Señor es nuestra luz y nuestra fortaleza y sabemos Padre que nada va a faltar y que así Señor realmente venga a suceder que no falte Señor tu amor en nuestros corazones que no falte Señor tu perdón y tu gracia que no falte Señor sabiduría que no falte Señor tu dirección en nuestros caminos que no falte Padre mío la paz y la seguridad que no falte Señor tu presencia en nuestra casa en nuestro hogar en el matrimonio que no falte Señor tu luz en nuestros hijos que no falte Señor las puertas abiertas las ventanas de los cielos abiertas que no nos falte Señor pero que día tras día nosotros podamos alcanzar esto podamos Señor tocar en tu poder recibir de tu gloria y recibir Señor de la fuerza del Espíritu Santo llenándonos de vida y llenándonos Señor también de esta dirección de esta guía que necesitamos Señor para seguir hacia adelante no queremos estar solos Señor no queremos estar oh Dios como ovejas sin su pastor queremos que el Señor sea el pastor de nuestras vidas queremos que el Señor sea el que nos guía y el que nos guarda y nos proteja queremos andar contigo Señor porque así de esa manera Padre no va a haber temor Señor aunque andemos por el valle de sombra y de muerte sabemos que allí no es nuestro lugar sabemos que allí oh Dios no vamos a perecer porque estamos pasando por allí y vamos a pasar oh Dios venciendo viendo tu gracia viendo tu misericordia y si hoy nos toca oh Dios atravesar este valle de sombra y de muerte vamos a pasarlo Señor pero no vamos a quedarnos allí vamos a pasar venciendo glorificándote protegidos por el Señor fortalecidos por el Espíritu Santo vamos a glorificar a tu nombre Señor a través de este libramiento y a través Señor del milagro y de las bendiciones que el Señor hoy derrama sobre nuestras vidas recibimos Señor las victorias recibimos Señor las bendiciones que el Espíritu Santo tiene preparado para nosotros recibimos esta gracia y esta misericordia en todo nuestro vivir Padre y oramos Señor también para que las puertas sean abiertas y aquellos Señor que estaban desempleados puedan conseguir un trabajo mejor para que aquellos Señor que estaban allí con sus emprendimientos con sus negocios que la bendición de Dios puede estar allí en todo lo que ellos vayan a realizar y así también Padre puedan vencer aquella crisis económica para que puedan vencer Señor toda dificultad económica para que las deudas Señor vengan a desaparecer para que aquellas fugas Señor que se estaban dando en el ámbito financiero que aquellos Señor que quizás tenían su dinero recibían su salario pero que quizás Señor se iban como si fuese en un saco roto que esto venga a cambiar Señor que la economía Señor venga a florecer Padre pero no Señor porque queremos amar lo material Señor sino porque queremos glorificarte también en la vida económica en todo Señor lo que sigue a nuestras manos es del Señor también por eso Padre buscamos y pedimos esta bendición y sabemos que nada va a faltar así nosotros confiamos y así nosotros lo afirmamos también gracias Señor por escucharnos gracias Señor por tomar en tus manos nuestra vida somos gratos contigo Señor y sabemos que cosas grandes y maravillosas van a llegar por eso Padre por este día de vida por la vida que el Señor nos da por su perdón por su bendición y misericordia te damos gracias Señor hoy, mañana y siempre y para la gloria del Padre para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo amén y que así sea en el nombre de Jesús la bendición de Dios está aquí con nosotros en nuestra vida y en todos nuestros caminos siempre nosotros hacemos el ejercicio de la fe y es importante que nosotros ejercitemos nuestra fe y más que nada con la perseverancia porque la perseverancia crea un hábito de constancia y fortalece nuestra fe de una manera extraordinaria y es por eso que me gustaría invitarte a hacer este ejercicio de perseverancia y que oremos durante tres días con esta oración del Salmo 91 y el Salmo 23 durante tres días vamos a estar haciendo esta oración representando también el número tres al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a la Santísima Trinidad es algo muy importante y que va a fortalecernos grandemente te invito a hacer esta oración durante estos tres días que vamos a estar aquí en esta constancia y si esta oración ha sido de bendición en tu vida te pido que dejes un me gusta un like aquí en este video y si no estabas suscrito aquí al canal te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguna de las oraciones que siempre nosotros realizamos aquí en este canal Aprendiendo a Creer te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para que así no te pierdas Gracias.